Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario Y tus sueños como la espuma que brota al azar del aire que le toca Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado A sabate en tu pelo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría estar lo inadmisible Yo espero que seas mía, que yo deje a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, 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 eres ¡Gracias! 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 Con mi río, mi amor, volviendo, 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 queriendo que se cumpla nuestro edilio. Deseo felicidades, aquí con esta yo me despido, que gocen las navidades, y que viva Puerto Rico. ¡Ahí! ¡Ahí! Déjame tocar a la banda de tu corazón, ¿tú quién es? Eres tan bonita, pero mentirosa, la luna, y esos pasados en un ser, mi corazón, se está muriendo sin querer. Como la luna, brillaba en tus ojos, como el sol al diente, quemaba tu piel. Y yo, quiero calcinarme en ti, y yo, con besos me recorrí. Y yo, que hoy sufro de salada, tu huevo quiero apagar, mis ansias quiero saciar. ¡Ahí ven! Yo te necesito, mi amor. ¡Ahí ven! Yo quiero entrar en tu ser. ¡Ahí ven! Y yo, que a mi cuerpo se entremecer, sentir tu latido en mi piel, oír tus queridos. ¡Ahí ven! Yo te necesito, mi amor. ¡Ahí ven! Yo quiero entrar en tu ser. ¡Ahí ven! Y a mi cuerpo se entremecer, sentir tu latido en mi piel, oír tus queridos. Y yo, ven, quien quita, ven. Ven, conquítame. Y yo, quiero calcinarme en ti. Y yo, con besos te recorrí Y yo, yo insuflo de esa edad Tu cuerpo quiero pelear, mis ansias quiero saciar Aire, yo te necesito mi amor Aire, quiero amanecer en tu brazo Aire, después de entregarte mi amor Desplotar mi cuerpo y pasión en un tierno brazo Y déjame tocar tu piel, de la cabeza a los pies Oye, qué bueno es, y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor, te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos, como eso de diente Quemaba tu piel Te necesito mi amor, te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor, te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Que te llamas y llevas a todo amor Otra vez Otra vez Bien, bien Chicuchu, chicu, chicu, chicu Ven, quédeme Conquite a flores Y lujo al latino Ven, quédeme Para tu familia al bolsa Vamos a ponerlo tanto Te necesito mi amor No, 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 no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor Soy suco de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás te adquiera Quizás te adquiera Quizás es tan bonita Mentirosa Encaja a los hombres Siempre convertida Con mentira Mentirosa Tu pareces un buen amor Para que becas, te digo Te necesito mi amor y pero y y y y y mi amor tu cariño es así con ansias locas es la verdad es la verdad que provoca mi hija pero mentirosa he callado a los hombres te han convertido a tu mentira mentirosa ven por favor quédeme fíjate ya lo sé todo soy mayor que tu no pienses como que soy voy a darme tus sentimientos en tu primera vez ya me di cuenta ya no llores ya no temas y solo estoy en el amor tranquila que aquí estoy oh no pienses que soy como aquel que borró pero no sé sea no sé no hablemos más del tema pero algo aquí fallo para eso estoy yo cuidarte del amor si ahora entrengaste si y es que Dios me mando para ti ahora toda la vida siénteme soy el hombre que muere contigo que respeta y nació para ti nada nadie sólo que vi que me olvidó soy aquel que pisó la rosa y creyó que él se marchitó Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré, y te protegeré, y es que hasta mi vida te doy. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré, y es que hasta mi vida te doy. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré, y es que hasta mi vida te doy. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré, y es que hasta mi vida te doy. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré, y es que hasta mi vida te doy. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré, y es que hasta mi vida te doy. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré, y es que hasta mi vida te doy. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré. Y yo te amaré y cuidaré. Y yo te amaré y cuidaré, y cuidaré, y cuidaré, y cuidaré. Verde de venta en el lado mío Que yo me escuché para darme la vida Y vengo como pedesquilla Fabricando fantasía Para no llorar Mi marido recuerdo Vivo más hasta ahora Y brillando esta persona Para no pensar Pero encima que donde quiere estar presente No he podido superar Y al tanto intenso Que siempre deja Ese sabor amargo mi conciencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar Y tú no vuelves ¡Oye! ¡A todo, a todo el mundo! Y fue en un mundo de mentiras ¡Oye, perro! Fabricando fantasía No escuchas tu voz ni tu risa Y fue en un mundo de mentiras Tú fuiste en la luz de mi vida Fabricando fantasías Lo que no cuesta en la luz de mi vida Y fue en un mundo de mentiras Y fue en un mundo de mentiras Su propósito en día Y en realidad Papricando fantasías Adiós me quedaron Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasías Fabricando fantasías ¡Fabricando fantasía! He vivido en un mundo de mentiras Fabricando fantasías A la hora de llorar Mi marido, tu recuerdo vivo más allá de todo Evitando estar sola A la hora de pensar Pero encima que es donde quiere estar presente Han podido superar Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas tus colos salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte elevorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote ¡Cántalo con el río, vamos! Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más El viva la puerta para ti, ay, ven Devórame otra vez ¡Dímelo, pueblo! Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se escala mi chale por ti Hasta en sueño he creído tenerte elevorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote ¡Dímelo, pueblo! ¡Dímelo! ¡Cántalo con el río, tú que se escala mi chale por ti ¡Dímelo! Que la boca me sabe a tu cuerpo Y he mojado mis sábanas blancas recordándote De y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el migar la cuesta para ti, ay ven Devorame otra vez Que mi boca me sabe a tu cuerpo Que te pones ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Que he mojado mis sábanas blancas llorándote ¡Síguelo! Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Me castigame con tus deseos más Que el migar la cuesta para ti, ay ven Ven, devórame otra vez Dímelo, tu medido Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Dale porque sal Y así Devórame otra vez Devórame otra vez Y hace tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio Tu mamá me encanta perder Devórame otra vez Devórame otra vez Soñando contigo anoche Como en los reproches Completito me moqué Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame completito Déjame un pedacito Déjame un pedacito para después Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Pon ansias de amarte Déjame mi carne Y te hace que te llame Ven, devórame Devórame Yo quiero esa sensualidad Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Debesito Y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez No me desesperando No quiero que me siga pasando el dolorcito de ayer Devórame otra vez Devórame otra vez Tú sabes que por ti me desespero Yo quiero que venga a devórame otra vez Devórame otra vez, devórame otra vez Envuélveme en tu arena de prodigio cariño Y en ese mar de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Sabará, parará, sabará, parará Víctor Torres Víctor Torres Víctor Torres Devórame otra vez, devórame otra vez Ay, pero mamá, ay, pero mamá, mamá Bendito, ven que estoy desesperadito Devórame otra vez, devórame otra vez La noche de anoche, no me lo reproches Completito me moqué Devórame otra vez, devórame otra vez Envuélveme en tu arena de prodigio cariño Y en ese mar de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Yo voy donde quiera y como tú quieras, mi nena Al derecho o al revés Devórame otra vez, devórame otra vez Y ven castigame con tus deseos más Que el día es la guardia para ti Ven 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 Y alejándote de mí, el espérez Que hay de mar en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y viviré para ti Posorar a tu alma si busca consuelo en ti Que hay de mar en amar que como yo te quiero Caminarte en tu mano, morirá Y cantarte un poco de amor inventado por ti ¿Será caso que el cama se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mar en soñar, que hay de mar en reír Que hay de mar en ser joven y vivir Que hay de mar en mamar, que hay de mar en sentir Que hay de mar en cantar solo por ti Que hay de mar en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mar en ser joven en cantar y en vivir amor Baby I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro de amor Donde tú estás baby Que hay de mar en ser joven en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Cuando se adora, cuando se quiera y cuando se siente de esa manera Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Que hay de mar en cantar y en vivir amor Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Y tú lo sabías, mi amor, pero la vida es así. Lo siento mucho, la he inventado yo. Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera. La vida es así, no la he inventado yo. Lo siento mucho, la he inventado yo. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón. Lo siento mucho, la he inventado yo. Lo siento mucho, la he inventado yo. Lo siento mucho, la he inventado yo. La 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 leucina. La 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 la. La 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 Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un avante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en un motel. ¡Arriba la avenida! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes! Te juro que hoy es la última vez que te burles de mí, que te engañías. Y fueron mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis celosos los que te pusieron la traza. Y a ti corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Imagínate, que yo no soy yo, que yo no podré. ¡Arriba ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Te juro que hoy es la última vez que te burles de mí, que te engañías. Y fueron mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis celosos los que te pusieron la traza. Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Y a ver... Y me la tomo... A ver el coro como dice... ¡Arriba ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes! Te juro que hoy es la última vez que te burles de mí, que me engañas y me hieres. Y fueron mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis celosos los que te pusieron la trampa. Fue sorpresa para mí, hallarme en el cuarto lugar de tu amante, para ir a decirte y te pusiste muy nerviosa. ¡Arriba ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes! Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero me marcho para siempre. Y fueron mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis celosos los que te pusieron la trampa. ¡Imagina que soy tu mejorante para el amor y lo haces con esos amantes! ¡Gracias! 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 Tú, con tú, con tú, con tú! Ya no recuerdas que su oscura sí el amor aquel. Tú, con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver. Tú, con él, tú podías si tú querías vivir sin él. Tú, con él, en él, en el juego del amor, Unos vienen y otros van, tú Oiga, mira mamachita Oiga, lo perdiste, tú ves, tú Oiga, esquiva mi chama, mi chai, ¿qué viste? Oiga, lo perdiste, tú ves, tú De los cuerpos que amé, que me devuelvan a poder Que no me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no son real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como loco de amar En segundos, minutos y horas de amar Y llegando a perderte y no dejarte más En segundos, minutos y horas de mañ Over Vamos a pedirle al cielo que no aclare más Que los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Porque yo me dejé quitar Vamos a ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Y el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como nos va a viajar Tengo dos minutos horas de amar Tengo que perderte y no dejarte más ¡Celúr! ¡Celúr! Gran amor, brilló mujer Mechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por tan lejos Enamorándome por primera vez Gran amor, brilló mujer Mechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que eres la magia que no va a buscar ¡Celúr! ¡Celúr! Un gran amor, un gran mujer, un hinchizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad que los sueños son sueños, lo nuestro es real Un gran amor, un gran mujer, un hinchizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor, un hinchizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, abandonado a enamorarme y por primera vez Un gran amor, un gran amor, un hinchizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad que los sueños son sueños, lo nuestro es real Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un hinchizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Un gran amor, un gran amor, un hinchizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, has placer de enamorarme por primera vez Y es con estribor, que esa La mujer es buena que lo canten conmigo Dice así Mardita Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Por el dolor fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que te despiertes sin mirarme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mi lo puedo curar Es la verdad Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor estrene Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo 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 Por mi lo puedo curar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo me causaste dolor y mucha tristeza al saber que tu amor no era sincero que no, 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 y no, que no, no, y no, no vuelvo más prefiero un mundo de soledad ya no regreso contigo mujer oh no, como papá guará Música No voy a pensar en ti como el congel pasado No quiero que me lames ni te quiero ver la cara No se molere el soco, no se molere el soco Buscar a otra mujer que me sepa más No se molere el soco, no se molere el soco Que me dé, que me dé todo su cariño No se molere el soco, no se molere el soco Que me vive de vez en cuando No se molere el soco, no se molere el soco No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero que tú me llames No quiero que tú me vives No quiero que tú me digas, Robertito No se molere el soco, no se molere el soco No se molere el soco, no se molere el soco No se molere el soco, no se molere el soco No se molere el soco, no se molere el soco Agua Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy ¡Oye, oye! 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 ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.